Mucha concentración, gente, mucha personalidad, vamos. Vamos a empezar a jugar más que nosotros sabemos, dale. Queremos ser un equipo protagonista. Queremos estar arriba en la tabla, lo compete a nosotros. Lo queremos más que ellos, pero hay que demostrarlo ahí adentro. Queremos lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces hay que encontrar nuestra mejor versión en todos los sentidos para conseguir competir de igual para igual. Y, quién sabe, tenemos un poquito más de suerte y también de competencia para los detalles. Vamos, vamos, dale, dale. Vamos, mucha concentración, gente, mucha personalidad, vamos. Vamos a empezar a jugar más que nosotros sabemos, dale. Vamos a sacarla. El partido va a sacar más personalidad. Todos tenemos bien claro que tenemos una tarea pendiente aquí en nuestra casa. Una asignatura muy clavada. Queremos ser un equipo protagonista. Queremos estar arriba en la tabla, lo compete a nosotros. Nosotros, nosotros, somos un mejor equipo que ellos. Lo queremos más que ellos. Pero hay que demostrarlo ahí adentro. ¡Golín! El árbitro dice, tiro de esquina, Roberto Gómez Junco. Sí. Tomando la pelota a Güemes. Cuando por el centro, Murillo. Jurado atrás. Tiro de esquina. Buen servicio. ¡Golín! 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 ¡Desviada de jurado! ¡Extraordinaria! Mente el centro. El balón a la deriva. ¡Tiro! ¡Fuera! ¡El disparo! ¡Fuera! Rotondi la prendió. ¡Fuera! 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 El técnico al área, el centro, arriba el remate, atacaba un bárbaro, extraordinario de Jurado, en San Luis le dio un baile, pero al final no pudo concretar, Sebastián Jurado fue la gran figura del partido, fueron varias llegadas del equipo, de este entrenador también que ha hecho muy bien las cosas, muy bien, muy bien, muy bien, a mi me gustó, me gustó mucho mejor el San Luis en el primer tiempo, Zambuesa, Vitinho particularmente y termina siendo, creo, claramente superior al San Luis, a mi me pareció agradable, el 0-0 creo que los potosinos, mucho más cerca de la victoria, gran actuación de Jurado, por cierto. Correcto. ¡Adiós! ¡Adiós! Cuidado con Vitinho que tiene el saque lateral, se acabó el partido, se acabó, 0-0, el marcador. ¡Adiós! 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 Cuando tu portero es lo mejor de la cancha, algo está mal. En los últimos dos Jogos, los porteros rivales fueron los mejores de la cancha. Siento que estamos en el camino, nuevamente, encontrando lo mismo camino que nos llevó a La Guilla en el torneo pasado. ¡Felolú!